La verdad que esperábamos que no vaya un poquito mejor, pero bueno, fue parte de también de lo que se podía esperar. Y ahora nos estamos yendo el miércoles que viene a Viedma, allá a jugar el provincial del SU-17, que se va a jugar del jueves al domingo en Viedma. Bueno, siempre es importante, ¿no? Este tipo de viajes y la experiencia y el rodaje que se le puede dar a los chicos. Sí, nosotros cada vez que arrancamos el año, digamos, nuestro norte son los cuatro provinciales que tenemos, las cuatro categorías. Es como el techo que nosotros podemos tener de competencia y cuando empezamos a ir hace cuatro años, fuimos mutando un poco los objetivos. Desde la adaptación, desde ir simplemente a participar y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, fuimos buscando ser más competitivos. Y este año, fundamentalmente, sentimos que ya no tenemos tan lejos esos equipos. Y como ya pasó el año pasado, vemos que podemos ir a darnos juegos y hasta poder, si se da en algún caso, intentar meternos a los cuatro mejores. ¿Esto se da también por lo que es la competencia local, por el trabajo que están haciendo ustedes desde Pehuenes? Pehuenes. E intentar, como te digo siempre, acortar esa brecha que hace cuatro años era de 50 puntos y se fue acortando. Hasta el año pasado he podido ganar algunos juegos y no tenerlo tan lejos. Entonces, cuando hablamos de los objetivos que tenemos es ya poder ir a meternos bien en la agenda y poder ganar juegos y ser realmente competitivos y no ir simplemente a participar. Gracias por ver el video.